Tiene que haber algún lugar desocupado, algún espacio, escondido en tu alma, de lo que sobre, después de que hayas dado, es suficiente para sostener mi amor, estoy dispuesto a encarcelar todo el pasado, y a sostener, que como eres yo te amo, claro deja que viva, de vez en cuando en tus anhelos, que sabiéndome tuyo, me sostengo, pero no me dejes sin ti, pero no me dejes sin ti, que si algo me hace sufrir, es sentirme olvidado, pero no me dejes sin ti, pero no me dejes sin ti, no es preferible al sentir, que tú me has olvidado, No puedes ser capricho, el amor que te tengo, por ser como eres, por eso te quiero, Dejo en tus manos, lo que queda de mi orgullo, pero que viva en ti, como quiera que sea tuyo, Pero no me dejes sin ti, pero no me dejes sin ti, que si algo me hace sufrir, es sentirme olvidado, Pero no me dejes sin ti, pero no me dejes sin ti, todo es preferible al sentir, que tú me has olvidado, Pero no me dejes sin ti, pero no me dejes sin ti, que si algo me hace sufrir, es sentirme olvidado, Pero no me dejes sin ti, que si algo me hace sufrir, es T slide. Gracias por ver el video